A través de funcionarios adscritos al GAULA de Córdoba, se logró la captura de Edgardo Farías Meitia, conocido como alias El Garra, en el municipio de Planeta Rica, Córdoba. El procedimiento se desarrolló mediante las diferentes actividades de policía, cuando el antes mencionado se desplazaba por la calle principal del barrio centro del municipio de Planeta Rica y fue identificado por los uniformados. De inmediato estos hicieron efectiva la orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y homicidio que pesaba en su contra. En coordinación con el Ejército Nacional, se logró la captura de alias El Garra, un presunto delincuente que pertenece a las autodefendas gaditanistas de Colombia, que venía generando diferentes extorsiones a comerciantes y tenderos, con un histórico criminal de más de seis años. Asimismo, este delincuente habría participado en el homicidio de nuestro patrullero Leider Manjarres Suárez en el año 2021, un patrullero que pertenecía a la fuerza disponible del municipio de Planeta Rica.